En el país, veamos lo que ocurrió hoy por la tarde noche en el estadio cuarto centenario en Tarija, donde Bolívar logró su segunda victoria consecutiva frente a Real Tomayapo. Error del portero Cárdenas, que factura con una muy buena definición, el argentino Leonardo Javier Ramos, goleador de Bolívar en esta campaña, con 10 goles convertidos. Bolívar sigue en el quinto lugar, ahora sumando 37 puntos. Álvaro Peña estaba mirando el partido desde las gradas por su expulsión, y llegaría el empate para Tomayapo con un ex goleador de Bolívar. William Ferreira a los 55 minutos, el equipo tarijeño marcha décimo tercero, acumulando 21 puntos. A los 62 minutos, otra salida en falso del portero Cárdenas, y aprovecha Erwin Saavedra para marcar la diferencia a favor de Bolívar, que convertirá el 3 a 1 final a través de Bruno Miranda, ya en minutos de adición a los 93 del partido. Nueva victoria de Bolívar, que intenta descontar puntos con los líderes del campeón.